Gracias por la asistencia de ustedes estos dos años cuando el Club Central los convoca para hacer otra nueva edición de torneo anual de profesionales que los nucleares de la Asociación Argentina de Tenis y que lo avala la Liga Natural de Tenis y que el Club Central junto con la colaboración del Club Argentino que nos dan amablemente y colaboran respecto a las canchas que son necesarias para hacer esta clase de eventos porque siempre aclaro que el tenis se maneja por la calidad de eventos y por la cantidad de canchas que tenemos. Si teníamos 12 canchas, teníamos otra calidad de eventos de mayor importancia. San Carlos brinda hoy que ambos clubes dan sus canchas, colaboran, participan, hacen este evento, las empresas locales realmente todos los años ponen su bota, su grano de arena para este evento que para San Carlos es llamativo. Nuestra municipalidad apoya a este evento y por eso este torneo lleva el nombre de la municipalidad. Y lo único que podemos decir es que le puedo pedir a todos que ustedes como medios hagan difusión y de que por favor, así como queremos que nosotros, nuestros clubes de chicos, que nuestros chicos vengan a ver a los jugadores que son de la edad de 17 años y 6 para arriba, que vean a esos chicos todo el trabajo que han hecho de chiquitos para... a dónde hay que llegar en un momento que sería el primer esnabón que tiene un joven adolescente para empezar a pensar o soñar de jugar un tenis más grande. Creo que siempre digo que en estas épocas de crisis las instituciones deben más que nunca apoyar a los jóvenes y estos son eventos que, si ustedes se dan cuenta, con el apoyo municipio para apoyo de las empresas que están acá sponsorizando, podemos hacer algo en realidad acá entre 60 y 70 chicos de todo el país y brindar un marco que habitualmente no se brinda en otras ciudades más grandes. Lo que se destaca de San Carlos es justamente que los chicos vienen acá y se sienten pertenecer a la ciudad. Y eso es muy importante. Los chicos necesitan tener un poco de pertenencia a donde van. En las grandes ciudades se sienten como que no son pertenecientes a ese evento, entonces es todo mucho más frío. Acá por lo menos el chico está integrado, está todo el día dando vueltas dentro de un égido y una ciudad que, por sobre todo en los tiempos actuales que se habla de tanta inseguridad, San Carlos y el interior de nuestro departamento brinda eso. Nos movemos todos libremente y podemos hacer y trabajar para ellos con mucha soltura y mucha libertad. Así que como presidente del Club Central, como presidente del Club Central de Tennis, que esto lo hemos traído hace unos cuantos años atrás, esta idea que nació acá en San Carlos y que tuvo y tiene continuidad, a mí me pone muy feliz y muy contento de poder seguir humildemente este camino de seguir presentando a los chicos más chicos y a los que desconocen lo que es el tenis dónde está el principio de la inserción del profesionalismo. Este formato de torneos son los que el chico que trabaja desde los 6, 7 años hasta los 17 años es donde tiene que llegar y apuntar. Y con mucho sacrificio, este sería un torneo del menor costo que tienen ellos para poder ingresar al circuito. Entonces, la idea es que se desarrolle en nuestra zona. Así que gracias por estar. Creo que tienen que difundir esto. Deben mucha importancia a la difusión porque es el formato que queremos buscar. Más chicos para nuestros clubes. Gracias. Los paso con Julio. Y de acuerdo.